Tierra solar, King 217, puso con el fin de evolucionar, realizando la sincronía, sello la matriz de la navegación, con el tono solar de la intención, me guía el poder del espacio. Mila Quesh, te reconozco, valoro y respeto. Martes 26 de diciembre del 2017, tenemos el día de la Tierra Solar. Bolón, Cabán, Elkin 217, pulsamos la intención para fluir con nuestra purificación personal, sentir las emociones, no consentirlas, perdonar. Conectándonos con la Tierra, prestando atención a las señales, a las sincronicidades que se dan. La Tierra, Cabán, es el sello maya número 17. La Tierra nos recuerda que no estamos sobre la Tierra, somos expresiones de ella. La Tierra nos está soñando a la existencia. Hoy es un buen día para conectarnos con la Tierra, pasar tiempo en la naturaleza, agradecer especialmente con este cierre de año gregoriano, cerrar ciclos, agradecer las bendiciones que hemos recibido. La mayoría deseamos. Una de las causas del sufrimiento es el deseo, estar deseando constantemente. Cuando nos sentamos en la naturaleza y agradecemos, sanamos, evolucionamos. La naturaleza es la más grande maestra y sanadora. La Tierra nos recuerda vivir el aquí y ahora para ver las señales que se nos brindan. Esas aparentes casualidades, más bien, son sincronicidades, las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pensabas en una persona, te llama por teléfono, te la encuentras, etc. La mayoría estamos pensando con exceso en el pasado o en el futuro. En sombra a la Tierra podemos sobreidentificar las señales. Es mi quina antípoda. A menudo en este camino del desarrollo de la conciencia, de la evolución espiritual, podemos perdernos y sentir que todo es una señal. Hay ciertas cosas que son como son. Sin embargo, estar presentes, ver las señales, prestar atención a lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Esto es de gran ayuda, me ha ayudado muchísimo en mi camino, porque todos decimos una cosa, pero hacemos otra. Cuando vemos, ves las señales, si estás en una relación, estás empezando una relación y todo, la mayoría de las personas, pues va a decir básicamente que es muy bueno, compasivo, o sea, siempre nos pintamos lo mejor. Pero hay señales que te van dejando. Presta atención, porque nos brindan mucha guía. Por eso se llaman señales. Y realmente no fallan. El tono número 9 es la barra y los cuatro puntos en Maya. Es el tono para pulsar la intención, realizar. Pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Muluk, la luna, y lo hacemos a través de la energía de Kabán, la Tierra. Prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Cuando nuestra intención es de alta vibración, todo se va a dar, todo va a fluir, va a traer vibración de la misma vibración. La mayoría de las personas podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones. Lo vemos con los políticos, ¿verdad? Dicen que sus acciones son con una buena intención, pero el beneficio es personal. La mayoría de las personas en esta experiencia todavía buscamos el beneficio personal. Por eso que brindar servicio. Presta atención a tus verdaderas intenciones. Realizar aquello que hemos postergado es fácil dejar para otro día lo que podemos dejar hacer hoy. Nos guía la energía del caminante del cielo, ven. El sello solar número 13 de los 20 sellos solares. El número 13 es un número místico maya. Aquí se nos ha hecho verlo como de mala suerte. Quieren esconder realmente ese poder que esta vibración tiene. Tenemos 13 articulaciones en el cuerpo, 13 lunas de 28 días, eran 12 apóstoles y el Cristo era el número 13. El caminante del cielo explora los espacios exterior, interior, viaja, vigila. Nos recuerda que el espacio de mayor vigilancia es el espacio interior, es nuestra mente. La mayoría de las personas, la mente nos controla. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. A donde vayas te sigue. La mente crea una personalidad propia que es el ego. Sentimos que nuestro valor como personas depende de las posesiones, título, dinero y realmente no es así. El caminante nos pide que liberemos esas creencias que nos limitan. Para que el año que entra sea diferente, es necesario liberar creencias limitantes. ¿Qué creencias realmente te están limitando? Las creencias son contratos familiares. Hemos sido domesticados de alguna manera. Sé que suena no muy agradable, pero así es. Hemos sido programados a creer de cierta manera, a tener ciertas creencias. Y las creencias es lo que más obstaculiza nuestra evolución. Las defendemos. Y hay ciertas creencias que es casi imposible, ¿verdad? Quitarlas. Cambia tus creencias y cambia tu vida. Viajar un día excelente para viajar, pasar tiempo en la naturaleza, con la energía de la tierra, cualquier espacio. Sentarnos en paz y armonía, agradecer realmente todo lo que este año nos ha brindado, el crecimiento que hemos tenido. Y para que el año que entra sea diferente, tenemos que ser diferentes nosotros. Continuamos en la onda encantada de la luna, 13 días que se nos invita. Estamos en una purificación personal. Lo podemos sentir, podemos sentirnos emocionales. Fin de año, tenemos las celebridades, etc. Por eso agradecer. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Si te comienzas a enfocar, pobre de mí, y estoy solo, y no me está yendo muy bien, etc. Ahí vas. Salte, hazte consciente. Por eso esta información es tan maravillosa. Nos enseña a ser conscientes. No podemos cambiar algo que no hacemos consciente. Entonces, procurar agradecer. Por eso el agradecimiento es... 10 cosas en la mañana, escribe, agradece estos días para fin de año. Es un ejercicio maravilloso. Y 10 en la noche, sea lo que sea, que tienes un techo, comida. O sea, siempre hay alguien en una situación más densa, más precaria. Recordarlo. Agradece. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno eres. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo PDF, más de 45 páginas con información valiosísima, y un video de más de 35 minutos, visita factormaya.com. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma especialmente, que estamos cambiando de año gregoriano. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, conocerás al universo. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. Inlakesh, Kamanikbalam, al servicio planetario. Hayungunabku, hema maya, hema ro. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento.